¿Qué tal chicas? Bienvenidas otra vez a mi canal, muchísimas gracias por estar de nuevo viendo otro de mis videos y muchísimas gracias a todas las nuevas suscriptoras, mi nombre es Yvonne y espero que el contenido sea de su agrado y permanezcan suscritas y si tú aún no estás suscrita, ¿qué esperas? No te vayas sin antes suscribirte para que seas parte de esta familia, también te recuerdo activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez de que yo subo videos y bueno chicas, como vieron en el título del video, el día de hoy les traigo un video súper diferente en mi canal les voy a estar presentando lo que pedí versus lo que recibí de diferentes tiendas así que si a ti te gusta ver este tipo de videos, te invito a que te pongas cómoda y sigas viendo el video Voy a comenzar con la tienda de Zafull chicas, es la primera vez que ordeno en esta tienda y la verdad estoy súper contenta con las prendas que recibí solamente pedí dos prendas y bueno chicas, es así, de esta forma como vienen empaquetadas la verdad es que me gustó muchísimo la forma en la que empaquetaron y la forma también en la que llegaron súper rápido de hecho, esta tienda tiene una súper venta en estas fechas, creo que se termina el 16 de marzo y bueno, en la cajita de información les voy a dejar los enlaces de las prendas que estuve pidiendo junto con un cupón de descuento y la venta que tienen es free shipping a todo el mundo tienen envíos internacionales lo primero que estuve ordenando de esta tienda de Zafull es este vestido que está súper mega bonito la verdad es que el color está muy bonito para este verano que ya tenemos a la vuelta de la esquina viene en un tono como amarillo mostaza con estampados de flores la verdad es que se me hace un vestido súper bonito es un vestido cortito, en esta parte de enfrente se amarra lo que viene siendo este listón que trae en esta parte y lo que más me gustó son los volados que trae en la parte de abajo la verdad es que este vestido está muy bonito, súper fresco, el color está realmente hermoso y bueno, en la parte de los pechos trae lo que viene siendo un escote en V y también algo que me gustó es la formita de las mangas que tiene, que trae como unos pétalos y bueno chicas, la calidad de este vestido es súper buena la tela es muy buena, súper fresca y sobre todo a muy buen precio la segunda prenda que estuve ordenando de esta tienda es este hermoso suéter que lo primero que me encanta es el color, está súper bonito este ya me lo puse y seguramente ustedes ya me lo vieron por ahí en una fotito es así más o menos, esta es la parte de atrás y esta viene siendo lo que es la parte de enfrente yo lo utilicé al revés, ustedes lo pueden utilizar de la forma en que ustedes se acomoden o que quieran que se les vea mejor y bueno, yo lo estuve utilizando así de esta manera y me parece un suéter súper bonito los detalles que vienen en este suéter están bien bonitos en perlas ustedes saben que las perlas están súper de moda por todos lados y bueno, el detalle también que me encantó es la parte que trae cruzada este suéter me recuerda como al saco de la chilindrina díganmelo ustedes si no, les recuerda eso en los comentarios pero bueno, súper recomendados la ropa realmente de Zaful es muy buena y como les dije al principio del video tienen una súper mega venta lo que más me gusta de esta tienda es que tienen envíos internacionales en la cajita les voy a dejar toda la información y los cupones de descuento a esta tienda voy a pasar con algunas cositas que ordené de la tienda de Amy Clubwear ustedes saben que esa tienda es una de mis favoritas tienen muchísima ropa, muy bonita y diferentes estilos de zapatos a un súper precio también les voy a dejar el cupón de descuento de esa tienda junto con los links de las cositas que estuve pidiendo lo primero que estuve pidiendo es este set que ustedes pueden ver que el color otra vez es en un tono como color vino como color burgundy y bueno es este set que viene con esta como sudadera en manga larga está súper bonita viene con este pants que es de cintura alta es más o menos el estilo de jogger pants viene de la parte de los tobillos es más ajustada y la verdad es que me gusta muchísimo este set me quedó muy bien y bueno yo lo estuve pidiendo en el size small está muy bonito y súper cómodo para esos días que no te quieres ver tan arreglada la siguiente prenda que ordené es este vestido hermoso que la verdad el estampado está muy bonito es muy primaveral y bueno como ustedes pueden ver es en un fondo blanco con las rosas rositas resalta muy bien y bueno me encanta el detalle que trae los hombros descubiertos lo único malo de este vestido es que no me quedó me quedó súper grande ustedes van a estar viendo en la pantalla lo que pedí versus lo que recibí la verdad es que el vestido está muy bonito creo que lo voy a pedir en una talla más pequeña pero lo malo que me quedó muy pero muy grande lo siguiente que estuve ordenando es este jumpsuit que díganmelo ustedes si no está súper bonito en esta parte trae lo que viene siendo bolsas y el detalle del cinturón está súper bonito viene en un estampado como de bloques vi que estaba mucho de moda en esta temporada así que decidí ordenarme este y los colores son puros colores vibrantes lo que más me gusta de este jumpsuit es que es en este estilo que ustedes saben que me encanta el estilo palazo y bueno chicas creo que donde quiera que lleguen con este jumpsuit van a resaltar y a sobresalir por los colores está súper bonito la calidad de la tela está bien bonita es un poco grasecita pero muy fresquecita no se transparenta para nada y bueno me encantó esta prenda lo siguiente que estuve ordenando es este maxi dress que ustedes pueden ver que también el estampado es muy bonito el color de fondo es un azul como rey las flores son en tono como naranjas, coral la verdad es que me gustó muchísimo el contraste de colores está súper fresquecito es como si fuera gasita y bueno la parte de los hombros trae lo que vienen siendo estos moñitos y en la parte de la cintura trae lo que viene siendo este cinturón para que tú puedas hacerte un moñito la verdad es que me gustó muchísimo en esta parte de la pierna trae una abertura para que tú puedas enseñar un poquito de pierna el material está súper bueno para nada transparente es más o menos como si fuera gasita el precio está súper bien y la verdad es que me gustan mucho los maxi dress en esta temporada de primavera a verano porque obviamente ustedes saben que hace un calorón y con estos vestidos andas súper cómoda solamente con unas sandalias o con unos wedges y ya estás lista la verdad es que está súper recomendado y ustedes van a estar viendo cómo es que me quedó este vestido tan bonito bueno ya para terminar con esta tienda ustedes saben que ya no me puedo salir de ahí sin antes ordenar un par de zapatos porque la verdad la calidad de sus zapatos es súper buena además que tienen muchísimos estilos muy bonitos y los que estuve ordenando son estos que como ustedes pueden ver son unas sandalias súper lindas son en un tono como rosa palo baby pink más o menos lo que más me gustó son los detalles de estoperoles en tono dorado que trae en la parte del tobillo y en esta parte de enfrente se me hace un zapato súper bonito siento que el pie se ve bien sexy en estos estilos que traen cuerditas y bueno este es el estilo que estuve ordenando de esa tienda recuerden que todos los links de esta tienda van a estar en la cajita de información y también va a estar un cupón de descuento para que ustedes puedan ahorrarse el 50% en cualquier compra en la tienda de Amy Clubwear súper recomendado todos sus productos que tienen les voy a estar mostrando cuatro cositas que me pedí en la tienda de Shein es la primera vez que hago una orden en esa tienda y la verdad estoy muy contenta con lo que pedí y con lo que recibí lo primero que estuve ordenando es esta blusita que ustedes pueden ver que es una blusita súper básica de manga corta en tono blanco y lo que la hace súper diferente y muy elegante es lo que viene siendo este estampado que trae en la parte del medio este estampado es de puras perlitas son unas zapatillas que la verdad están muy bonitas y bueno en esta parte trae lo que viene siendo estos listones más o menos se me hace como si fueran de Gucci y este estampado que trae en esta parte de flores ustedes saben que este estampado y las perlas están muy de moda y bueno esta blusita me encantó muchísimo se la recomiendo además de que está súper económica lo siguiente que estuve pidiendo es este bodysuit en un tono amarillo pastel la verdad es que está muy bonito viene a los hombros ustedes pueden ver que este detalle de los hombros se ve muy bonito y bueno esta es la parte de abajo me gustó muchísimo la parte del broche porque trae como si fueran unos brochecitos está súper cómodo de traer y bueno van a estar viendo una imagen de cómo se ve ya puesto me gustó mucho y la verdad me costó muy económico lo siguiente que ordené es esta blusita que como pueden ver está muy bonita el estampado está súper de moda en esta temporada y viene en un tono negro con blanco creo que se combina muy bien los colores básicos en la parte de esta de las mangas viene más o menos así como si fuera esponjadita y lo que más me gustó es el cuello ustedes pueden ver que se le puede hacer como si fuera un holand en el cuello y este listón se ve súper bonito lo único que me quedó un poquito ajustada de esta parte del busto pero no es algo que digas tú que está súper súper ajustada me queda solamente un poquito ajustada de esta parte cuando levanto los brazos creo que una talla mediana me hubiera quedado súper bien pero de igual manera debo echar ganas al gym para poder bajar y que me quede esta blusa está muy bonita la calidad muy pero muy buena ya para terminar lo último que ordené es este vestido en tono negro lo que me gustó es que es en línea A es súper cómodo bien flojito de la parte de abajo las mangas son en tres cuartos y lo que más sobresale de este vestido es el detalle del cuello ustedes pueden ver que es en un tono blanco pero lo que más me gusta son las perlas que trae alrededor del cuello este vestido está bien económico la calidad está muy buena no se transparenta para nada y bueno me gustó muchísimo y bueno chicas esto ha sido todo por el video esto fue lo que pedí versus lo que recibí espero que este video les haya gustado y bueno si a ustedes les gustó alguna prenda de las que estuve ordenando recuerden pasar a la cajita de información ahí van a estar enlistados todos los links y también les voy a estar dejando el cupón de descuento de la tienda de Zafú y también de la tienda de Amy Clubwear y bueno yo sin más que decir me despido de todos ustedes les mando un millón de besos donde quiera que se encuentren y yo las estaré esperando en el siguiente video bye bye Adiós.